hola hola amigos buenas noches como estamos es un gusto compartir con ustedes miren andamos haciendo una pesca nos vendimos a pescar en la noche con los trasmayos qué hora son vamos a ver el reloj miren faltan 6 para las 12 ya casi un lance hemos echado señores y gracias a dios cayó una buena puña de pescado cayó queen cayó parquito y cortamos a echar el otro lance para ver para levantar la medida no les pudimos y compartir unas imágenes por el motivo que había una gran manejada tabún como tipo chubasco pero la verdad que aquí les vamos a dar las imágenes para qué miren lo que hemos sacado allí con todos los poderes allí ha caído una puñadita pescadito ahí está el mar engelando miren solo cuincito de la primerita de turbina eso miren eso es chuladas acá miren chuladas de pesca y allá en aquel saco andamos solo parco el parco hay que levantarlo del hielo y ponerlo encima del hielo porque el agua lo que hace es palidiarlo levantarlo si quieres vamos a ir preparando las camas ya ¿cuál está el carbón marina? venga probamos el hielo era un hielo que me estaba viendo en la espalda en la espalda en la espalda en la espalda ahí está la almohadita esa donde está la caña y me voy a caer dormir creo que ahí acabo bien si hubo pesca señores hubo pesca miren huachinanguito en el saco eso es lo que sacamos de este lance de ahorita miren en el saco andamos el producto de Juan y yo andamos en la parga en la parga y aquí andamos miren la luna está algo clara ¿qué decís marina? muy robosa hay que ir a tu hermano 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 se ve que hubiera sacado ahí lo que hubiera sacado es el hielo también es que lo voy a tirar uno de los primeros y está echando la curvina pura curvina miren que a las cabales si salió buena puñada de pescado solo buen pescado pesa todavía ahora lo estoy sacando y acá no hasta agarras un quintal de pescado qué tal vamos la cama llena la cama llena todavía camo en pargo la cama a otro lado lo que los pargos estos los están a otro lado por eso ¿qué? y cayó una chulada una langostilla ya se va para para la fritanga ya pasa señores miren no está tan pequeña porque ya tiene ya tiene hasta hasta bromita miren ya tiene ya bromita miren miren aquí tiene la bromita ya está grandecita ya pasa para la casera ola que hermosura ahí van unas curvinas creo yo ahí tirala miren cayó buena puña de pescado señores el hielo tiraselo encima no no ahí se va así lo voy a tejado no lo reyes así lo voy a tejado un poquito de hielo aguanta babón mira aquí vamos a la panquilla echa la chulada ahí oiga 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 la hora del cafecito ya oiga miren 12 en punto señores los que están ahorita trabajando a estas horas están con nosotros ahí dándole con todos los poderes ahí estuvo ya estuvo ya ya cayó buena buena pesquisa vamos a compartir ahí unas imágenes con todos los poderes ahí vamos a alistar nuestras camitas vamos a quedar allá marnieva acá en el hielero y a dormir como bebé como bebé de de seis meses no aquí no puedo dormir uno en el mar señores porque lo que tiene que estoy pensando uno que puede pasar un barco te puede pasar cuando un barco o una lancha toda la noche de vela uno listo marnieva listo ya buzo caperuzo a ver que sacamos en la red de mañana señores bueno señores dormimos rico y ya estamos en la levantada miren levantando las redes ya solo parguiza cuincita toro de todo señores de todo un poquito de todo miren va cayendo parquito guachinango guachinango por ahí 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 miren de esta pesca la que hay miren de esta pesca la que ha habido más bonita la pesca más bonita con todos los poderes ahí las sacamos esto es las redes pina así que miren van en los parguitos señores ya te lanzé la clarón ve ahí va solo guachinango chulada muestra un pescado pequeño se muere pecaito se murió desde pequeñito para frita para un mene desde el parguito ¿qué hay? el parguito es un anchona si un anchona chulada señores tiene que estar bonita la pesca de una noche el lance es que les dijimos que anoche estuvo acá un buen poco pescado si acá un buen poco pescado el lance de la oscurecida este ya es el lance de la clarón este es el rey no lo va a echar bien o al señor aquel si es el lance de la clarón señor así que siga viendo que esto seguimos pescando bueno señor recibo la pesca recibo la pesca saliendo los pescaditos uno, dos, tres pero ahí van está raro está raro gracias a Dios pero están saliendo los cuachinangos están saliendo este lance estuvo más calmado pero pero ha salido una puñadita si ha salido gracias a Dios siempre estos pescados fritos si son ricos estos pescados son ricos estos pescados si son bien deliciosos este pescado casi no no treina este pescado le decimos cuachinangos y ven que esta clase de pescado se haya solo aquí bien bueno bien adentro o sea ya bien afuera casi no llega ya a la orilla por la situación que solo se mantiene busca como el agua algo más fría más heladita y que ahorita está heladita el agua aquí algo afuera porque se siente el movimiento bueno señor aquí seguimos en la pesca pura curbina mira una curbinita pesca con redes de noche aquí vamos ya amaneciendo los pajaritos las gaviotas siguen saliendo los pajaritos siguen saliendo los pajaritos miren los pajaritos ahí van ralones señores los pajaritos ¿no? 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 ¿Aquí me chiste? ¿Aquí me chiste? Vamos a ver, ahí se ve Ahí es cubina No, cubina Viene ese pargo Esto es un poquito Mira, mira, es un pargo Esto es un pargo Voy a dejarlo aquí Miren, así que miren señores Pura pargiza, miniza Miren como rojella allí Rojella, rojella Miren Puro pargo, mostrarles ahí Bien rojito Bien rojito Bien Espargo blanco Miren 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 Están los pargitos Están los pargitos allí Están los pargitos allí Sabes como llamará Sabes como le dirán Que comenten allí los amigos Pero este Quizás es Es tío del pargo, primo O hermano O sobrino Porque es diferente Es rojito, mira Pero no es pargo rey Miren A ver que clase de pargo es este Sacarlo y liberarlo Este pecado Este pecado está vivito Vamos a liberar este pecado tan bonito Chulo para tener en una pecera Si Porque tiene la Tiene engrada la Vamos a caer el aire Por el aire Ok Ahí está Vamos a liberar Miren, comenten allí A ver como se llama Vamos a liberar antes que Uy Antes que Antes que qué Creo que en las redes No Ya estamos a jalar allí las redes Me quedo luego Me quedo Así que señores comenten Como se llama ese pecado Porque Ya pescados Si se miran Pero es muy raro Que se miran Pero cuando se meten La paredquiza Si se miran Se meten a clase de pesca Salen esos pescaditos también Babo Es muy Es muy Como les quiero decir Es muy reliquio Agarrar un pescadito de esos Pues Es muy raro Que te caiga Que rojo Que rojo Que rojo Se me meten Que rojo Que rojo Tira un tijerazo Tira un tijerazo Que esta Que animalita Que animalita Que estaba Que había comido El pescado Este Ya todos le entraron Le hicieron Entradas cuidado me muerde de dos clases de hype me muerdi me muerdi me muerdi este patito se va frito si, le voy a hacer la herida a un lado le voy a hacer la tripita y ya van a la cacerola no lo vamos a desperdiciar si, nadie puede dar con esto ya lo comen unas 3 tortillas si, pero ya lo habían comido también ahí que sigue viendo señores ya casi terminamos ya casi esta dureza que hay ya casi miren ya terminamos ya de de levantar pues ya ahorita vamos a hacer las maniobras como el marinero está enrollando ahí al fondo ya echa la bandera siempre le dejamos un termitente a esa punta y esta por si agarramos una traba en la noche pues soltamos de aquí y lo vamos por otra punta a levantar pero es que siempre ficamos con dos termitentes así que ahí está la la parguiza cayó buena está agarradita gracias a dios amanecimos bendecidos porque ya estamos bien bendecidos porque arriba sacaron mucho pescaditos y vamos a chavar vamos a angelar el pescado ahorita hay algunos camarones pero dicen que aquí afuera solo esta clase de camarón este camarón nosotros aquí le llamamos café es diferente al maleante al otro camarón aquí afuera solo casi de este pega así de este pequeño y le llamamos café porque la colita es cafecita miren la punta de la cola como es es cafecita pero le decimos camarón café este camarón crece un poquito más pero allí casi se queda pequeño este camarón la otra clase de camarón el camarón maleante es rayado crece grande hasta de 6 por libra esta para ser una libra tiene que sacar de barato o no es de tamaño unos 25 estos camarón para una libra así que salió la pesca miren marguiza guiniza se cayeron unos ahí y sardiniza para las tostadizas como les digo gracias a dios bendecidos 10 millas estamos de aquí de la casa anoche pues vieron todo lo que sacamos fue lo que andábamos y helado allí y esto es lo que sacamos de la casa de ahorita salió el pirito si gracias a dios así que ahí va todo ya señores así que con todos los poderes señores gracias ahí no olvides siempre suscribirse ahí al canal y deje su like ahí comparte el video ahí nos vemos con todos los poderes señores vamos a para la casa ya cuídense mucho un abrazo señores siempre bendiciones un abrazo